Estamos ya siguiendo de cerca esta movilización de las internacionales. ¡Base ese! ¡Base para él! ¡Base karşı!" ¡Base el presidente! ¡Base el presidente! ¡No hay solamente un autor que se la phiena de Chile! ¡Escuche el gobierno nacional! ¡Dice el director electoral! ¡Ruta! 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 ...que se hacía por la nueva avenida de La Vajera. Ellos están utilizando otra ruta alterna para dirigirse seguramente a los machacutes y luego de ocupar la avenida Sol y finalmente terminar en la casa principal de Guajalpaca. Pero hay una buena cantidad de profesores de todos los sindicatos, no decir de todas las clases de las instituciones educacionales. Nosotros estamos... ...la compañera de la Comunidad de Guajalpaca ...están distribuidos por los kilómetros para llegar al centro de la Comunidad. ...el descuento sin descuento, el pago va a meter... ...el descuento sin descuento, el pago va a meter... ...y creo que de aquí para adelante el nuevo estrope en su conjunto estará saliendo... ...con la reivindicación de los que ven en este momento... ...están conquistando sus... ...la ruta de la Comunidad de la Comunidad... ...la ruta de la Comunidad... ...la ruta de la Comunidad... ...no estamos haciendo por la habitual que es la Avenida Sol, la Avenida Cultura. Nosotros ya tenemos una ruta trazada... ...esa ruta es la que vamos a trabajar el día de hoy... ...estamos... ...ya todo lo tenemos programado... ...todo lo tenemos autorizado... ...y no tenemos ningún inconveniente... ...vamos a llegar también a hacer conocer a nuestro pueblo... ...por qué razones estamos en el paro... ...nosotros estamos en el paro... ...porque en este momento seguimos siendo maltratados... ...por este gobierno que no hace nada por los niños. Bien... ¿Están asistiendo todas las bases de la región? ...las bases regionales... ...ahí están presentes... ...todavía no han terminado de... ...terminar su organización... ...por eso estamos esperando a que todas las bases... ...termine su informe... ...y luego se estarán desplazando... ...nosotros hemos hecho un pequeño desplazamiento... ...nada más... ...porque en este momento las bases... ...están desplazadas. ¿Usted quedan las mismas arterias... ...o se están distribuidas por bordo? No, es una sola arteria... ...la que va a empezar un solo recorrido... ...con todas las bases que estarán... ...la única base es la base... ...porque en los maestros... ...se están desplazados... ...ustedes estarán haciendo otro recorrido... ...para ustedes no tendrían... ...ustedes la autorización... ...de la dirección regional... ...de la dirección... ...para esta paralización... ...¿tienen ustedes alguna notificación... ...por parte de la dirección? Nosotros los maestros... ...no necesitamos autorización... ...toda patronal... ...para salir a la calle... ...cuando se da la oportunidad... ...de lucha... ...salimos a la lucha... ...y ahí estamos... ...hemos hecho llegar... ...el informe respectivo... ...hemos comunicado al director regional... ...que nosotros... ...estamos en medida de lucha... ...el día de hoy... ...el día de mañana... ...y asimismo... ...también... ...al gobernador... ...al prefecto... ...de la región... ...hemos hecho... ...el conocimiento... ...y por tanto... ...tenemos nosotros... ...las autorizaciones respectivas... ...en todo caso... ...aquí el profesor... ...tiene... ...la documentación... ...de la lectura... ...la autorización... ...tene... ...eh... ...es un comunicado... ...que se hace... ...señor ministro... ...en los prefectos... ...de la región... ...en Cusco... ...donde están comunicando... ...la autorización... ...para la... ...señor ministro... ...de 25... ...20... ...vamos avanzando... ...estamos avanzando... ...en todo caso...